Te presentamos nuestro libro, Mentalidad de Crecimiento. 7 pasos para cambiar tu mente mejor. La mentalidad de crecimiento no sólo nos impulsa a ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje, sino que también nos permite desarrollar una resiliencia y una perseverancia inquebrantables. Al adoptar esta mentalidad, nos equipamos con las herramientas necesarias para enfrentar la adversidad, superar obstáculos y alcanzar nuestras metas más ambiciosas. Una mentalidad de crecimiento nos permite entender que nuestras habilidades y talentos no están predeterminados, en cambio, podemos desarrollarlos y mejorarlos a través del esfuerzo y la dedicación. Esta perspectiva nos libera de las limitaciones autoimpuestas y nos motiva a explorar nuestro verdadero potencial. Nos enseña que el fracaso no es un fin, sino un paso en el camino hacia el éxito, un maestro que nos brinda valiosas lecciones y nos fortalece para futuros desafíos. Además, al adoptar una mentalidad de crecimiento, fomentamos una actitud positiva y proactiva hacia la vida. Nos volvemos más abiertos al cambio, más dispuestos a experimentar y más capacitados para adaptarnos a nuevas situaciones. Esta flexibilidad no solo es vital en el ámbito personal, sino también en el profesional, donde la capacidad de innovar y adaptarse rápidamente es altamente valorada. Ahora, más que nunca, es el momento de poner en práctica lo que hemos aprendido. Te animo a que reflexiones sobre las áreas de tu vida en las que podrías beneficiarte de una mentalidad de crecimiento. Hay habilidades que siempre has querido desarrollar, pero te has sentido limitado por el miedo al fracaso. Existen desafíos que has evitado porque parecen insuperables, ahora es el momento de cambiar esa perspectiva. Empieza estableciendo metas claras y alcanzables. Divide tus objetivos en pasos manejables y celebra cada pequeño logro. Recuerda que el progreso es un proceso continuo y que cada paso adelante, por pequeño que sea, te acerca a tus metas. Rodearte de personas que te apoyen y te inspiren también es esencial. Las influencias positivas pueden proporcionarte el ánimo y la motivación necesarios para seguir adelante. Practica la autoreflexión y ajusta tus estrategias según sea necesario. Mantén una actitud de gratitud y busca siempre el aprendizaje en cada experiencia. Y lo más importante, mantén la constancia y la disciplina. Estos hábitos te ayudarán a internalizar los nuevos patrones de pensamiento y comportamiento, haciendo que se conviertan en una parte natural de tu vida. Finalmente, la mentalidad de crecimiento es una poderosa herramienta para el desarrollo personal y profesional. Nos permite enfrentar los desafíos con una actitud positiva, aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con determinación. Al adoptar esta mentalidad, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también inspiramos a quienes nos rodean a alcanzar su máximo potencial.